Bien, vamos a resolver la siguiente integral donde tenemos en el numerador a x cuadrada más 3 y en el denominador tenemos algo muy importante, tenemos el producto de un factor lineal que no se repite por un factor lineal que es repetido, entonces para hacer esto simplemente vamos nuevamente a colocar nada más el numerador, es decir x cuadrada más 3 y de este lado ponemos a a como x más 3, a b como x más 2 y a c como x más 2 al cuadrado, recordemos que este es como si estuviera también elevado a la 1, entonces esto quedaría de esta manera expresado, por ahora no nos interesan los denominadores que tenemos aquí y esto que tendríamos acá estaríamos multiplicando todo esto que tenemos en el segundo miembro por x más 3 por x más 2 al cuadrado, entonces vemos que es lo que nos va a dar eso, aquí nos quedaría x cuadrada más 3, de este lado nos quedaría a por x más 2 al cuadrado, de este lado nos quedaría b como x más 3 y x más 2 y de este lado para c nada más nos quedaría x más 3, de esta manera, entonces realizamos las operaciones y aquí nos daría x cuadrada más 3, para este lado nos quedaría x cuadrada más 4x, recordemos que es el binomio al cuadrado, más 4x más 4, de este lado nos quedaría x al cuadrado más 3x más 2x más 6, estoy haciendo esta operación, x por x, x cuadrada, x por 3, 3x, 2 por x, 2x y 2 por 3 es 6, y aquí nos quedaría c por x más 3, ahora una vez teniendo esto, lógicamente lo que tenemos que hacer es nada más ir uniendo, es decir, ax cuadrada más 4ax más 4, más bx cuadrada más 3bx más 2bx, esto ya lo podemos sumar, más 2bx más 6b más cx más 3c, entonces lo que vamos a hacer ahorita es juntar lo que comentamos al principio, juntar todos los términos de x al cuadrado, que en este caso es a, aquí tenemos a, b, buscamos otro, no hay, entonces cerramos, buscamos los que tengan con x, aquí tenemos 4a, aquí tenemos 3b más 2b, esto nos daría 5b, y aquí tenemos a c, más c, de esta forma, y juntamos los términos que no tienen prácticamente ninguna literal, en este caso sería el 4, 4 que sería 4a, de este lado sería para nosotros 6b, más 3c, de esta forma, el coeficiente de x cuadrada aquí sería 1, y aquí también es 1, por lo tanto 1 es igual a a más b, esta es la primera relación que hacemos, para la segunda no hay x, entonces como no hay x, este lado vale 0, de este lado sería 4a, más 5b, más c, buscamos que para el otro es 3, entonces de este lado quedaría 4a, más 6b, más 3c, y nos queda de la siguiente manera, ahora, una vez que tenemos ya este sistema de ecuaciones, podemos encontrar a a, podemos encontrar a b, y podemos encontrar a c, pero nos vamos a centrar justamente aquí, para aplicar el método que se explicó en los videos anteriores, y vamos a hacer, ¿qué pasaría? por ejemplo, ¿qué pasaría si x es igual a menos 2? si x es igual a menos 2, entonces esto me quedaría para a, menos 2 más 2 es 0, por lo tanto aquí a se va a 0, aquí también pasa lo mismo en b, pero en c no pasa lo mismo, tendríamos menos 2 al cuadrado, estos 4 más 3 serían 7, es decir, menos 2 al cuadrado, fíjense bien, vamos a ponerlo así, menos 2 al cuadrado, más 3, y esto sería igual a prácticamente c, menos 2 más 3, de esta forma quedándonos aquí, 4 más 3, y de este lado, menos 2 más 3 es 1, por lo tanto nada más nos quedaría c, 4 más 3 es 7, y c es igual a 7, es decir, c igual a 7, de esta forma, ya encontramos el valor de c, por lo tanto si esto vale 7, aquí tendríamos que considerarlo como c igual a 7, buscamos para el otro término, que pasaría si x es igual a menos 3, entonces aquí sería menos 3 y sería menos 3, porque esto nos daría 0, entonces nada más nos quedaría para el valor de a, x más 2 al cuadrado, sería por ejemplo menos 3, nuevamente aquí menos 3 al cuadrado, más 3, y este lado nos quedaría el valor de a, menos 3 más 2, y esto al cuadrado, menos 3 al cuadrado sería 9, aquí sería 3, aquí sería a, menos 3 más 2 es menos 1, y eso está al cuadrado, por lo tanto aquí sería 12, aquí nos quedaría menos 1, aquí sería a prácticamente menos 1 al cuadrado, es 1 por a, a, entonces a, es igual a 12, si sabemos que c es igual a 7, a es igual a 12, entonces desde aquí puedo yo empezar a despejar cuánto vale b, 1 menos a, es igual a b, por lo tanto 1 menos 12, es igual a b, y eso sería b igual a menos 11, entonces ya podemos realizar las integrales, es decir, la primera integral me quedaría, integral de a, que si en este caso es 12, sobre x más 3, diferencial de x, en la siguiente nos quedaría el negativo, que es decir menos 11, integral de 11, sobre x más 2, de este lado, diferencial de x, y por el otro lado nos quedaría, más 7, integral, sobre x más 2, al cuadrado, diferencial de x, entonces para poder resolver estas integrales, esto es muy fácil, en la primera nos quedaría 12, logaritmo natural de x más 3, en la siguiente me quedaría 11, logaritmo natural de x más 2, y para el siguiente nos quedaría aquí 7, sacamos el 7, y esto lo integraríamos como una u, a la menos 2 de u, de esta forma, entonces esto prácticamente como queda, menos 2 más 1, sería menos 1, y aquí también sería menos 1, por lo tanto a este lado nos quedaría 12, logaritmo natural de x más 3, menos 11, logaritmo natural de x más 2, y aquí nos quedaría prácticamente menos 7, menos 7, este u a la menos 2, recordemos, u a la menos 2, lo vamos a poner aquí, recordemos, u a la menos 2, diferencial de u, es como si tuviéramos nosotros menos 2 más 1, y acá abajo menos 2 más 1, más su constante de integración, entonces u a la menos 2 más 1, este nos daría menos 1, acá abajo nos daría menos 1 también, por lo tanto, por lo tanto, este menos con lo que teníamos acá con el 7, se vuelve negativo, por eso ponemos menos, y nada más nos queda u a la menos 1, es decir, como si tuviéramos abajo prácticamente, a x más 2, de esta manera, más la constante de integración, problema resuelto.